Bienvenido a Buenos Días Cripto, hoy lunes 13 de julio, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y como todos los días voy a darte lo más relevante del mundo de las criptomonedas, mucha información que aquí ves tú, primero, un día, dos días después la ves en otras plataformas, entonces vale mucho la pena de estar, si no estás suscrito, por favor ve ahorita mismo para abajo, suscríbete, también activa la campana para no perderte nada, nada, nada de este contenido, porque este contenido es oro puro, te lo prometo, te va a traer mucha, mucha, mucha ventaja si tú estás interesado en este mercado del criptomonedas, créeme que todo este contenido que yo te estoy dando aquí, que en su mayoría sale solo en inglés, que mucha gente en América Latina no tienen acceso, no lo entienden, entonces yo lo explico aquí y en muchas ocasiones yo veo otros canales, otros youtubers y veo dos a tres días después este contenido que he sacado, entonces vale mucho la pena de estar aquí, si no te voy a quitar más tiempo ahí, vamos a entrar inmediatamente, que tenemos hoy, obviamente como todos los días los mercados, además Enron, Earth, una moneda de las cual yo hablo desde hace días y en que yo invertí mucho dinero, ha subido mil quinientos ochenta veces su valor, es decir quince veces desde el momento que se lanzó, aquí tenemos Chainlink, Chainlink y Tezos, también dos monedas de las cuales yo hablo casi cada día, cuál relación tienen y qué va a pasar en julio con esas monedas y el G20, el G20, los países G20 en la cumbre que tienen ahorita hablan sobre aceptación de pagos digitales y con esto yo voy a empezar después de los mercados, perfecto, ¿qué tenemos hoy? Bitcoin, Bitcoin, la dominancia de Bitcoin, veis, sesenta y dos punto dos, bastante bajo, acuérdate siempre estaban sesenta y cuatro, siete, sesenta y cuatro, ocho, ahorita bajó, eso es bastante importante porque tienes que entender que en este mercado hay doscientos setenta y cinco mil millones, doscientos sesenta y cinco billones, billones de dólares, entonces ahí este por ciento dos punto cinco por ciento es bastante lo que falta aquí, son muchos billones de dólares de las cuales estamos hablando, el Bitcoin hoy se negocia a nueve mil doscientos ochenta y seis, sí está fluctuando bastante sobre el día, hoy un amigo me dice, me preguntó ¿qué estás haciendo? y dije, bueno, estoy haciendo trading, ganando dinero desde la cama y me dice, oye, ten cuidado, fluctúa mucho, y dije, sí, exactamente por eso lo estoy haciendo, porque fluctúa mucho, si no estuviera fluctuando, entonces no lo haría, entonces si tú también quieres ganar dinero con trading, estando en la casa, en la cama, en el sofá, aquí en la terraza, donde yo estoy, en la casa de mamá, en la playa, donde tú quieres, entonces definitivamente suscríbete, mándame un mensaje, yo estoy ya abriendo un grupo en Telegram, también puedes entrar al grupo de Telegram, todavía lo ofrezco gratis, toda esta información que ves aquí constantemente, y también le estoy enseñando cuáles trades yo abro y muestro los resultados, sí, entonces vale mucho la pena suscríbete al canal arriba, abajo, ves el enlace, entonces Ethereum se negocia a doscientos cuarenta y dos, yo creo que hay mucho espacio para arriba, yo hoy abrí más, más posiciones de Ethereum, subió 1.7%, XRP, XRP subió 1.57%, Bitcoin Cash arriba, 0.34%, Cardano, Cardano, Cardano sí subió, me alegro mucho porque andaba muy por debajo mi posición en Cardano, 7.31%, ya está casi igual, igual al precio de compra, pero estoy seguro que va a subir más, Satoshi Vision, Bitcoin Satoshi Vision baja 0.34%, Binance Coin también subió hoy 3.45%, tenía en el portafolio, pero ya salió con el Take Profit que había puesto para obviamente obtener una ganancia en automático, Litecoin subió 1.35% y Chainlink, Chainlink, increíble, como ayer Chainlink, no sé cuánto dinero gané ayer con Chainlink, salí, entré otra vez, salí, entré otra vez, era una locura y bueno, tú ves ahorita estás negociando a 7.46%, creo que yo te había hablado de Chainlink por primera vez cuando estaba a 4 dólares por ahí, a 4 dólares, ayer tenía all time high, 8 dólares 74 más o menos por ahí, entonces Chainlink, mira bien Chainlink, ahorita si me preguntas, debes te meterte ahorita, depende qué tan a largo plazo lo ves, si tú lo ves como tu pensión, como para esperar hasta que Chainlink sube a 200, 300, 400, si entra, pero si tú lo ves a corto plazo, espérate, yo le calculo con todo el aumento que ha tenido, puede tener un retrace, retrodecer, así dicen, ponme en el comentario, si dice retrodecer, está bien dicho, hasta 6.40, es buena entrada, entonces para abrir otra posición, si tú haces daytradingcrypto.com, hoy bajó un poco, Tesos también, de Tesos vamos a hablar ahorita, 12.92, gracias a Dios, también estoy en Tesos, en Stellar también estoy 1.66, perfecto, ahora mira, los estados G20, el 11 de julio anunciaron que van a sacar unas regulatorias, regulatorias para la aceptación de pagos, pagos digitales, si, entonces aquí van a tener un summit, una cumbre donde van a hablar sobre todo eso, si todos los ministros de finanzas de esos países G20, van a abrir ya el camino para eso, ¿por qué? porque mira, una cosa es que tenemos Bitcoin y Platincoin y Tesos y Chainlink y lo que sea, y lo usamos para comprar productos y para hacer pagos, para pagarnos entre nosotros, es una cosa, pero otra cosa es que las empresas de manera legal lo pueden usar y pagan impuestos porque la legislación lo permite, entonces eso es algo muy, muy, muy importante y presta mucha atención en los próximos días, tú vas a verlo, aquí ves apenas 14 horas, hace 14 horas en Cointelegraph habían sacado eso, ok, perfecto, ahorita estamos preguntando qué está pasando con Tesos, por qué Tesos subió tanto y qué va a pasar en julio, tienes que entender que Tesos es una moneda que está muy relacionada con Chainlink, ok, entonces mira, eso es el chart de Tesos, Tesos tenía precios más altos y por lo menos hay espacio hasta llegar aquí, ok, perfecto, ahorita, Tesos permite el staking y eso es algo muy, muy, muy importante que tú debes tomar en cuenta, yo te recomiendo mucho de ver algunas monedas que permiten el staking, hay muchos que lo permiten si tú quieres saber algunos que te permiten el staking, escríbeme, yo te puedo recomendar muy, muy buenas monedas ¿Cuál es el staking? El staking es cuando una empresa o un proyecto te paga por tú mantener tus monedas en tu billetera, ¿sí? cuando pasa eso, entonces, para ti como inversionista, tú tienes una seguridad que la gente no, como pasa en Bitcoin, Ethereum o en cualquier otra criptomoneda en cualquier movimiento pequeño que hay, se asustan y dicen, ¡ay, lo voy a vender! No, ¿por qué? Porque tienen sus monedas en el staking pool, tienen eso, hay algunos staking pools que te obligan a tenerlo dos meses, tres meses hay otros que te permiten sacarlo todos los días, pero te interrumpen este periodo del staking, de la producción entonces, para ti como inversionista, es muy bueno de saber que no hay un acceso muy libre al mercado de esas monedas porque la gente sabe que no los tienen que vender cuando sube el precio, ¿sí? por ejemplo, Bitcoin sube el precio, tú lo vendes porque, porque sabes, pues ahorita existe una ganancia en el staking no, en el staking tú sabes, no importa, no voy a vender mis monedas, ¿por qué? porque yo produzco con mis monedas nuevas monedas y estos vendo después entonces, cuando una moneda ofrece el staking, es muy, muy bueno aquí, mira, la correlación entre Chainlink y Tesos mira, eso es aquí el chart de Chainlink entonces, cuando tú ves el chart de Chainlink está haciendo este patrón aquí, ¿sí? se queda atrapado en este, ese triángulo y ¡pum! va para arriba y eso es Tesos, y Tesos aquí, lo mismo, en este triángulo se queda parado y lo más probable es que ahorita ¡pum! sube para arriba, ¿no? entonces, mira bien Tesos yo abrí una posición bastante grande sí hay que decir que Tesos sí subió en el último mes 25% y, pues, están preguntando ¿pueden mantenerse esos precios? ¿por qué? porque obviamente cuando algo sube muy rápido dicen que normalmente baja también muy rápido sin embargo, cuando hay fundamentos que permiten que esta moneda sube y se quede en este precio o puede subir más entonces, este, este pensamiento de que va a retrodecer si esa es la palabra aquí no es válido, ¿no? sino todo lo contrario hay que acumular yo estoy acumulando aquí Elrond Elrond es una moneda sobre la cual yo he hablado mucho yo la he comprado y desafortunadamente la he vendido demasiado temprano pues, sí gané bastante dinero pero yo la vendía a 125 Satoshi y ahorita aquí ves esta 144 Satoshi no, aquí están dólares y 14 14 centavos a lo que voy es que Elrond subió ¿sí? subió en los últimos tres meses desde el momento que ha salido mil quinientos ochenta por ciento es decir se multiplicó por quince si tú hubieras metido ahí diez mil dólares ahorita tendría ciento cincuenta mil dólares y estamos hablando de unos meses nada más ¿ok? entonces, mira aquí también están hablando de los treinta días o noventa días en treinta días los últimos treinta días estamos hablando en un mes trescientos sesenta y seis por ciento se multiplicó por tres por tres punto seis seis es decir por diez mil dólares que en principio de mes metiste ahorita tendrías treinta y seis mil seiscientos de diez mil a treinta y seis mil trescientos imagínate ¿qué está pasando con Elrond? pues es muy sencillo es un proyecto buenísimo buenísimo que está incluyendo muchos servicios en un blockchain y básicamente yo he visto una entrevista con el CEO de Elrond aquí que Elrond prácticamente ofrece a las personas usar un blockchain sin que se den cuenta que están usando un blockchain como cuando tú por ejemplo mandas un email y tú no estás viendo que tú usas un protocolo X ¿no? los protocolos a través de las cuales se hacen los los envíos de los blockchain de los emails y así dice él que nosotros estamos proporcionando algo que a la gente permite usar blockchain sin darse cuenta que están usando blockchain aquí por ejemplo ellos ya están aceptados por Xperia por Travala.com también un portal que también tiene incluido todas las propiedades que renta o hoteles que renta booking.com entonces Elrond una moneda que debes tú mirar muy 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 de cerca no es un aviso financiero o un consejo financiero una asesoría financiera yo no tengo una licencia para eso yo te digo lo que yo hago yo estoy comprando hoy compré Elrond todos los días miro cuando baja el precio un poco yo tengo una aplicación que se llama Blogfolio donde a mí me avisan cuánto la moneda baja compro compro más compro más compro más sin vender ¿por qué? porque no quiero vender quiero acumular porque yo estoy seguro que es una de esas monedas que se puede multiplicar por 100 y si a través de los meses yo logro de meterle 10 mil dólares después también hago un poco de trading a lo mejor aprovecho su vida bajada uso robots también sobre eso también voy a voy a sacar otro video he encontrado un robot que está buenísimo 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 nunca he visto un robot así básicamente tú lo programas una vez le metes ahí y un decir tú le dices bueno aquí tengo mi cuenta en Binance lo conectas con la cuenta en Binance y dices quiero negociar Elrond contra Bitcoin cada vez cuando sube Elrond le pones un indicador cuando pasa de tal indicador vende Elrond cada vez cuando Elrond está a este precio cómpralo y entonces cada vez sube vende espera hasta baja compra otra vez y lo hace puede ser 100 veces al día 200 veces al día una vez al día una vez cada tres días dependiendo cómo está el movimiento pero tú sin hacer nada simplemente mirando el techo un robot está trabajando para ti cosas que tú no puedes hacer o simplemente imagínate yo tengo planeado hacer eso con 20 diferentes monedas 20 monedas que tengo en la vista tal vez más en las cuales en cada uno quiero por lo menos invertir mil dólares y dejar que el robot el robot está haciendo su trabajo y este robot sabes cuánto te cuesta te cuesta si tú lo contratas de mes a mes 100 dólares si tú lo contratas un año de la gente 50 dólares ¿cuál robot es? todavía no te lo quiero decir ¿por qué? porque primero quiero yo tenía más resultados yo ya lo estoy usando muy buenos resultados pero quiero tener la seguridad que no fue nada más suerte ya te lo comparto y no es un multinivel no es algo donde te dicen ay no que hacemos inteligencia artificial y ¿qué me dijeron ayer otra vez? arbitraje ¿sí? arbitraje que es totalmente ilógico porque las bolsas los exchange no nos necesitan nosotros para hacer arbitraje ¿no? pero eso es algo que tú mismo controlas tú mismo lo contratas tú mismo tienes este robot para ti lo puedes llamar como tú quieres le puedes dar tu nombre y este robot compra y vende compra y vende las modas que tú quieres en el momento que tú quieres obviamente para eso también se necesita para programar este robot un pequeño curso tal vez lo voy a hacer no sé si todavía lo voy a hacer gratis o a un costo muy súper mega bajo pero eso eso es lo que cambia vidas eso es lo que cambia vidas ¿sí? entonces si tú eres un inversionista si tú tienes dinero si tú dices yo quiero en este criptomundo ¿sí? pero no tienes el tiempo y no quieres aprender todo eso y no quieres mirar cada cinco minutos cómo sube cómo baja entonces un robot es una muy muy buena opción para que hace el trabajo por ti y en fin pues sí tiene inteligencia artificial ¿sí? pero tú mismo la estás viendo nadie te está haciendo un cuento y dice ay sí, sí, sí lo estamos haciendo no, tú estás viendo el robot te muestra dónde compra dónde vende tú mismo ves cuánto ha ganado cuánto no ha ganado ¿sí? entonces a mí me parece excelente y eso es el futuro tú sabes los robots los robots van a hacer muchos trabajos los robots están armando carros y hay robots que te están limiando en la casa ¿por qué no un robot que hace trading por ti? ¿por qué no? ¿sí? quédate pendiente porque a mí yo soy una persona por vida no por vida por naturaleza muy pues no quiero decir perezosa no soy perezoso me gusta mucho trabajar pero me gusta mucho automatizar las cosas me gusta mucho disfrutar la vida me gusta mucho hacer lo que me da las ganas por ejemplo hoy en la mañana me levanto no hago nada reviso mis mensajes voy con mis hijas de compras y ahorita hago el video ahorita juego con mis hijas y si mañana me pega las ganas pues lo subo al carro y vamos a un parque ¿sí? pero obviamente necesitas tu dinero para este estilo de vida ¿sí? a veces yo trabajo 15 horas al día duermo 5 horas esas son fases ¿no? periodos pero también yo soy muy 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 fanático a eso a las automatizaciones a formas de generar ingresos realmente estando tú en la playa sin tú hacer nada una vez a lo mejor poner algo y ya después ganando y ganando y ganando muchas gracias por ver este video si a ti también te gusta eso te gusta hacer de pequeñas inversiones inversiones muy grandes automatizar tener ingresos pasivos esa es la palabra ingresos pasivos quédate aquí pendiente aquí no vas a aprender cómo comprar vender casas tampoco cómo comprar vender arte o comprar vender empresas eso todo no te puede fijar pero si te puede explicar cómo tú con unos pequeños pasos fáciles de repetir fáciles de realizar puedes tú crearte un ingreso pasivo a través de criptomunas para eso soy el hombre correcto si todavía no sabes nada de criptomunas si no estás suscrito al canal suscríbete ahorita déjame un like por favor eso es lo que te pido necesito esos likes para que youtube enseña más y más y más mi contenido para que la gente más me siguen y yo puedo ayudar a más personas porque para mí hay nada más bonito si en un momento tengo aquí una comunidad de 100 mil personas de las cuales yo he enseñado cómo pueden vivir mejor vivir más tranquilo estar más felices con sus hijos haciendo lo que le da las ganas por las informaciones que le he dado eso es lo que a mí me gusta y para eso hago todos los días esos videos y ayúdame comparte este contenido nada te cuesta tú seguro estás en algunos grupos en facebook en whatsapp comparte contenido oye vi algo interesante ¿qué te parece? sí compártelo por favor compártelo para ayúdame a crecer este canal y ayudar más y más personas ok lee mi libro arriba abajo ves el enlace lo puedes leer gratis en amazon también lo puedes comprar si me quieres apoyar nos vemos en uno de los próximos videos si no tienes todavía una cuenta en binance hazlo ahora mismo hazlo ahora mismo eso es dinero que cambia la vida life changing money como dice uno de mis mentores arriba abajo ves un enlace regístrate y ahí empiezas a negociar muchas gracias por ver mi contenido espero que te gustó ponme un comentario dime qué quieres tú saber si quieres saber más de bitcoin si quieres saber más de platin si quieres saber más de ethereum si quieres más de chainlink de tesos de lo que sea ponme un comentario abajo y yo tomo en cuenta eso te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto